Muchas gracias por seguirnos, estamos aquí en Pulso Sur, el canal de la capital. Esto es Reporte Quintana Roo, el caso coronavirus. Hay mucha información este fin de semana, sobre todo que hoy es viernes y queremos decirles que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, les dio a conocer el plan de apoyo para las familias que menos tienen en el estado de Quintana Roo. Y parte de esto, lo que menciona básicamente, ahorita se los vamos a presentar, es que no habrá cortes de agua o energía aquí en el estado de Quintana Roo. Va a haber subsidios y se va a empezar a apoyar con una despensa básica a las familias que menos tienen. Por favor, vamos con la información. Sé que para nadie es fácil estar largo tiempo en casa. Hay muchas dudas que surgen y múltiples necesidades que atender. Para que todos se queden en casa y evitar que se disperse rápidamente el virus, tiene que haber tranquilidad familiar. Ese es el objetivo, tranquilidad familiar. Pero juntos. Hay que seguir haciendo equipo. Para que te quedes en casa, el gobierno del estado estará ahí, en tu hogar, colaborando en mantener la tolerancia y la tranquilidad. Por ello, tenemos una estrategia de cinco acciones. Que son, uno, para que te quedes en casa, el gobierno estará contigo para que cuentes con agua. No habrá cortes ni cobros inmediatos. Aguacán y Capa darán exenciones, descuentos o pagos diferidos a todos los hogares, a los más necesitados, según sea su consumo. Dos. El gobierno estará contigo para que tengas luz. Estaremos atentos para que no corten el servicio a nadie. Seguiremos insistiendo para que se les difiera el cobro a quienes no puedan pagar. Y como un apoyo extraordinario, el gobierno del estado firmará un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para pagar la mitad del recibo bimestral de más de 467 mil hogares para que mantengan el consumo. Estos clientes son quienes alcanzan hasta 250 kilowatts hora mensual. Tres. El gobierno estará contigo para que juntos paguemos el gas. Hemos acordado con las gaseras mantener el abasto en horarios apropiados para el bienestar de la población. Y también acordamos apoyar con vales de 4 kilos de gas en el mes de abril a los 400 mil que más lo necesitan, las 400 mil familias más necesitadas. Cuatro. El gobierno estará contigo para que haya comida en la mesa familiar. Para mantener el abasto general, hemos acordado con supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, embotelladoras de agua y tortillerías, mantenerse operando con servicios adecuados y también con entrega a domicilio. Para quienes viven en condiciones de pobreza, en coordinación con las presidentas y presidentes municipales, entregaremos alimentos casa por casa. Y cinco. El gobierno estará contigo en casa para cuidar de la salud de toda la familia. Para atender tu salud física, están funcionando los programas médico en tu casa, las caravanas de la salud y las consultas en línea directa. Como verás, lo que a ti te toca es quedarte en casa. El gobierno estará ahí contigo, en tu hogar, resolviendo juntos los cinco temas para tu tranquilidad familiar. Agua, luz, gas, alimentos y salud. Les van a iniciar en el estado de Quintana Roo. Aquí en la ciudad, de Getumal, usted, por favor, esté muy atento, ya que iniciarán en las colonias Barrio Bravo, en la colonia David Gustavo. Hay un... El gobierno del estado no ha informado ni el día, ni la hora, ni en qué momento, pero sí sabemos que el día lunes van a iniciar y ciertos secretarios van a estar a cargo de llevarles estos apoyos. Va a haber todo un censo y de verdad van a ver que, por favor, quien lo necesite, que lo agarre, no se agandallen, como a veces hace mucha gente que no lo necesita y es la que más exige. Queremos informarles que hay tres personas recuperadas de coronavirus aquí en la ciudad de Getumal y hoy lo confirmó la secretaria de salud, la doctora Alejandra Aguirre. Por favor, vamos con información para que usted lo pueda ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de salud en el estado de Quintana Roo y el día de hoy, viernes 3 de abril de 2020, quiero compartirles noticias positivas, noticias buenas para nuestro estado. Hoy en Quintana Roo ya tenemos los primeros tres casos de pacientes recuperados. Estas personas fueron detectadas y diagnosticadas de manera oportuna por medio de las acciones de vigilancia epidemiológica en nuestro estado. Todas ellas han sido unas personas muy responsables, atendidas en coordinación con los sistemas de salud de nuestro estado, han atendido a las recomendaciones de aislamiento social y también han seguido las indicaciones de higiene, por lo que se han recuperado al interior de sus hogares sin ninguna complicación. Los pacientes recuperados son dos mujeres y un hombre, dos de ellos son residentes del municipio de Solidaridad y la otra persona es del municipio de Benito Juárez. Las edades de estos tres pacientes, una de ellas es de 21 años, otra persona es de 22 y la tercera persona es de 51 años de edad. Afortunadamente tenemos avances en el medio de esta epidemia. Es importante que continuemos haciendo las medidas de higiene, estemos en aislamiento, continuemos haciendo todos los días el fomento de acciones como lavarnos las manos, tener el distanciamiento social. Podemos ver que tenemos éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. Les pido por favor que eviten estar en las vialidades, no asistir a lugares concurridos porque cuando tú te proteges también nos proteges al resto del Estado. Muchísimas gracias y haciendo estas acciones juntos saldremos adelante. Muy buen día. Pulso Sur, el canal de la capital. Escucharon ustedes a la Secretaría de Salud en el Estado de Quintana Roo cuál es la información y son muy buenas noticias. También quiero comentarles algo que está ocurriendo en el Issste y bueno, la gente que labora en el Issste, el personal médico, enfermeros, doctores, médicos, especialistas, pues de repente están en huelga y han estado mandando a la comunidad. Les agradecemos a quienes estén en el Issste por enviarnos la información y la vamos a pasar con mucho gusto ahorita. Se nos hace injusto que el Issste con toda la tecnología, todos los recursos que tiene, pues no tiene ni cubrebocas para la gente en esta epidemia de coronavirus y la gente salió a manifestarse, la gente que trabaja en el Issste. Por favor, vean la información. Mi nombre es Luis Miguel Mosqueda Caldedón, soy auxiliar de enfermería de la clínica de Issste de Chacomal. ¿Por qué no contamos con el equipo que nos prometieron para nuestra protección? Si es, no tenemos equipo, no tenemos cubrebocas, no tenemos lo mínimo para poder tener la protección y poder dar un servicio de salud. No podemos comentar sobre eso porque realmente no sabemos si se están tomando los estudios que nos prometieron para el personal ni para los derechohabientes. Pues toda la mayoría, pues toda la plantilla trabajadora, pues que no nos engañen y que nos den el equipo que nos prometieron. No tenemos equipo ni para trabajar ni para protegernos. Pues ya tienen más de 10 días que nos prometieron que nos iban a traer el equipo y los insumos. Pues no tenemos de otra, tenemos que dar el servicio a la ciudadanía. no nos estamos negando a trabajar, solamente estamos pidiendo los equipos que necesitamos para protegernos. Tenemos familias que nos esperan en casa. Totalmente aquí en vivo. Bueno, vamos en vivo con la titular del Instituto para la Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, por supuesto, nuestra amiga la antropóloga Jacqueline Estrada Peña. Muchas gracias por recibirnos la llamada. Estamos en vivo aquí. Gracias a ustedes, a ti, por tomarme esta llamada y por invitarme a tu programa. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia que tienes en tu programa. A ti, muchas gracias. Pues mire, algo muy importante para la gente de Chetumal y del Estado de Quintana Roo es que ustedes se han puesto las pilas y están haciendo un programa digital donde la gente puede estar viendo toda la cartelera cultural. La gente ahora sí está metida mucho en todo lo que está haciendo el Instituto de la Cultura y las Artes en ballet, en pintura, en... está trayendo usted obras. Coméntenos cómo diseñaron este planta tan ambicioso para que la gente se quede en casa y por favor no salga a la calle en estos momentos. Así es, Ramón. Mira, desde que, bueno, estamos siguiendo las indicaciones de nuestro gobernador y sobre todo pues seguir los protocolos que nos piden para pues tener este protocolo de sana distancia desde el mes pasado a mediados del mes pasado empezamos a diseñar y a preparar, hacer toda una planeación de actividades para que la gente pueda disfrutar actividades culturales y educativas, culturales y educativas desde su casa. entonces surgió la idea con compañeros del trabajo del Instituto de la Cultura y las Artes con compañeros de diferentes casas de cultura de todo el estado de poder realizar una cartelera cultural digital en la que pues obviamente las clases de las casas de cultura se van a posponer sin embargo en esta cartelera los maestros de talleres y los maestros de las escuelas tanto de música como de danza han preparado sus talleres para poderlos poner en línea entonces esta cartelera pues empezó a lanzar desde el día 24 de marzo 23, 24 de marzo cuando se suspendieron las clases en las casas de cultura y empezamos con clases de ballet efectivamente como comentas con algunos documentales también que nos han podido proporcionar de la Secretaría de Cultura Federal del INCINE o de la Cineteca Nacional entonces todo este material que se está subiendo a esta cartelera cultural digital es pues material de muy alta calidad y además pues trabajos para que los alumnos de casos de cultura no pierdan el hilo la secuencia de sus clases pero también pues se abre a todo el público en general que quiera disfrutar y que quiera aprovechar tanto de estos talleres como de los conciertos que se están aportando día con día en la cartelera cultural Ramón fíjese que es muy interesante porque la gente de repente se está metiendo mucho en la cultura las casas de la cultura tienen una tradición histórica en el estado de Quintana Roo por ejemplo vamos a recordar la casa de la cultura de Bacalar tenemos la casa del escritor y ha generado corrientes de grandes bueno digamos poetas muy muy buenos contadores bueno la corriente literaria de los cuentos y todas las que tiene que ver pero hoy la gente está trabajando en su casa he visto a los niños por ejemplo en la casa de usted y en la casa de ustedes pues están muy metidos siguiendo los talleres este es un esfuerzo enorme que están haciendo hasta cuando va a continuar esto que sigue porque repito la idea es que la gente se quede en casa y que siga la cartelera cultural si definitivamente ese es uno de nuestros propósitos principales de que la gente pueda disfrutar esto desde sus casas y bueno siempre generalmente nosotros le decimos a los niños sabes que no utilices el celular no utilices esto ve a hacer las cosas de manera presencial pues este también es un buen momento para enseñar a los niños a los jóvenes del buen uso de las tecnologías el buen uso que le podemos dar para aprender para leer un libro para visitar un museo para presenciar algún taller tenemos talleres bien interesantes te decía por ejemplo de danzas polinesias talleres para niños de danzas polinesias que generalmente pues se dan en la casa de cultura que tenemos un cierto número limitado de alumnos que asisten pero que pues en esta ocasión está disponible está abierto para que todas las familias pues lo puedan disfrutar y afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación muy buena audiencia en la casa de cultura de cancún también los maestros están teniendo talleres con sus alumnos se están reforzando todos los aprendizajes que ellos han tenido y los maestros se están atendiendo de manera personalizada a sus alumnos a través de los medios de comunicación entonces es un buen momento para aprovechar estas herramientas y para beneficio de la familia para que en esta en esta contingencia que tenemos de salud podamos respetar los protocolos podamos aprovechar el tiempo podamos aprender conocer muchísimas cosas y te comento también dentro de esta cartelera pues tenemos la biblioteca digital mundial que nos proporcionó la Secretaría de Cultura Federal tenemos algunos algunos de los de los museos que se han abierto a a a público para poderlos visitar de manera digital y también estamos subiendo nosotros los museos del estado de Quintana Roo ya tenemos el museo de la de aquí de la ciudad de Xetumal vamos a tener el museo de la de la guerra de casta vamos a tener también el museo de la cultura maya y el museo del fuerte de Bacalar así como la maqueta payovispo todos estos museos los vamos a ir subiendo semana con semana a nuestra cartelera para que la gente pues desde su hogar pueda visitar y documentarse sobre la historia de nuestro estado sobre las tradiciones de nuestro estado sobre alguna presentación de algún grupo folclórico del estado de Quintana Roo en streaming sobre todo en la música somos una una ciudad muy caribeña que estábamos acostumbrados a todos los eventos internacionales que usted organiza a través del instituto y la cultura y las artes aquí en la explanada de la bandera y en estos momentos pues los vamos a tener digamos de manera a distancia me imagino que a lo mejor van a subir algunos eventos que han pasado muy buenos que han organizado ustedes y que a la gente de Xetumal pues nos encanta si definitivamente mira ahorita tenemos programado para subir también estos conciertos que ha dado la escuela de música junto con la banda de música de gobierno del estado y la orquesta sinfónica juvenil el de Queens el de el concierto de los Beatles el concierto este estos conciertos que se han dado en el teatro constituyente y que con el sistema quintanarroense también se han podido grabar con muy buena calidad estos conciertos que ha dado la escuela de música y bueno también los vamos a tener en línea vamos a subir también otros conciertos que hemos grabado y que se continúan realizando estos trabajos para que la cartelera pues sea una cartelera muy atractiva también comentarte Ramón con lo que tú mencionas de los conciertos en vivo que hemos tenido te comento que estamos realizando un banco de eventos porque los eventos del estado no se van a cancelar se van a posponer entonces una vez que ya pase el periodo de protocolo de contingencia de sana distancia vamos a tener eventos también pues presenciales como los hemos tenido con anterioridad entonces estamos realizando un banco de eventos para poderlos disfrutar también de manera presencial y bueno en este momento pues darle fuerza a lo que es la cartelera digital se llama cultura en un clic entonces es muy amigable está en las redes sociales en el facebook nuestro gobernador también nos ha ayudado a compartir a difundir y eso es lo que le estamos ahorita pues dando mucha fortaleza para que la gente desde sus casas puedan disfrutar de los documentales de las presentaciones de los talleres museos que se están poniendo a disposición de todo el público del estado de Quintana Roo y sobre todo que la gente joven de este estado conozca la historia de toda la cultura que hay por favor no me olvide esa magnífica presentación que cada año hace nuestro ballet del instituto con el cascanueces por favor siempre está lleno por ahí lo tiene el sistema quintanarroense y si no pues también aquí lo tenemos grabado pero eso hace que la esplanada tenga dos tres mil personas cada vez que se presentan en el palacio de gobierno de la esplanada si, si, si eso está programado pues cuando se enciende la luz se encienden las luces del árbol de navidad y posteriormente se hacen las presentaciones en el teatro constituyente también entonces definitivamente vamos a pasar estos eventos que son eventos que toda la familia pues los ha disfrutado muchísimo y que están grabados en muy buena calidad para poderlos difundir a través de las redes sociales bueno pues tienen muchísimo trabajo agradecemos la llamada y sobre todo que la gente de Chetumal y del estado de Quintana Roo que nos está viendo pues sepa que hay donde pues donde divertirnos sanamente en casa no tenemos que salir por favor quédense en casa antropóloga muchísimas gracias por tomarnos la llamada nos despedimos desde reporte Quintana Roo hasta luego gracias Ramón a todas las personas que nos escuchan también un abrazo a todos a la distancia bueno claro que sí hasta luego gracias lo acaban de escuchar ustedes tenemos una cartelera muy importante para que usted visite metas a las páginas de cultura del gobierno del estado y ahí va a poder encontrar toda la información para que sus hijos ahorita que tenemos pues esta contingencia puedan estar desarrollando todas sus aptitudes también quiero decirles que hoy viernes la policía Quintana Roo estuvo muy activa y queremos mostrarles lo que pasó bueno nuevamente estamos haciendo un exhorto sumamente respetuoso a toda la ciudadanía a que nos hagan el favor de mantenerse en sus casas el secretario de seguridad pública Alberto Capella está implementando medidas especiales junto con su equipo para asegurar que los quintanarroenses se mantengan en resguardo durante la contingencia a pesar de las advertencias se ha registrado mucho tráfico lo que indica que las personas siguen saliendo de sus casas por lo que la policía también ha comenzado el cierre de vialidades dentro de la ciudad de Cancún si pueden observar es impresionante la cantidad de tráfico a las 10 y media de la mañana de este día 2 de abril vamos a empezar a ordenar algunos cierres de vialidades y bueno pues lo que queremos dejar y su bahía dejar muy claro es que es por la salud de todos para ello fueron instalados filtros en las principales entradas avenidas y calles de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad donde se han registrado más casos por coronavirus entre ellas están la entrada a Playa del Carmen sobre la avenida Colosio la entrada desde Mérida en la avenida López Portillo y la avenida Guayacán cerca del aeropuerto internacional de Cantú asimismo la policía de Quintana Roo ha recorrido a las calles enviando un mensaje a los ciudadanos para que permanezcan en sus casas eso a través de vehículos de la policía y drones con el mensaje quédate en casa así que muchísimas gracias esperemos contar con su colaboración Pulso Sur el canal de la capital pregunta muy importante aquí a través de reporte Quintana Roo que si va a haber ley seca en el estado de Quintana Roo o en la ciudad de Chetumal mañana sábado bueno les queremos decir que los comercios que no sean esenciales no están abriendo ya lo explicaron lo ha subido la Cefiplan pero lo que son mini super que tienen venta de abarrotes y venta de este tipo de productos van a abrir mañana y en algunos posiblemente encuentren pues algún refresco o alguna bebida espirituosa pues lo voy a tener que decir aquí porque pues en Chetumal luego somos muy muy concretos en lo que queremos y lo que vamos a comprar si usted va por necesidad a comprar esto porque en su casa quiere tenerlo por favor cómprelo y regresa a su casa y no salga no salga al bulevar porque la policía Quintana Roo lo va a exhortar a que se regrese a su casa entonces pues para que no tenga esta situación por favor no salga quédese en casa también tenemos otra información hoy tenemos un nuevo protocolo con el tema de las mañaneras del presidente AMLO y esto es lo que va a ocurrir ahora Vamos a informar el día de hoy y aprovecho para comentarles que vamos también a informar mañana nos vamos a encontrar aquí temprano para seguir informando a la población mañana sábado el domingo si es hasta las 5 de la tarde que es el informe que vamos a presentar que vamos a rendir al pueblo de México quiero de nuevo reconocer el esfuerzo que están haciendo los mexicanos que están ayudando mucho con su comportamiento ejemplar ayer y antier hablé y lo voy a seguir haciendo de que se trata de una crisis transitoria que vamos a salir adelante un mal momento todos estamos aplicados de tiempo completo para atender la emergencia prepararnos muy bien es lo que estamos haciendo no confiarnos y ya estamos también elaborando el plan para la reactivación económica mañana el domingo voy a adelantar los lineamientos básicos vamos a continuar juntos con el propósito que se convierta en realidad la cuarta transformación de la vida pública del país bueno también el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha complementado esta información con el tema de lo que son los 80 hospitales que el Insabi ha rescatado y echado a andar a nivel nacional que se van a meter directamente en apoyo al tema de esta contingencia del coronavirus esa es información que poco a poco van a ir mostrando cada uno de los hospitales rehabilitados ahorita estuvo el día de antier en Oaxaca y ya echó a andar un nuevo hospital bueno en el tema internacional Estados Unidos es el líder en estos momentos en personas fallecidas por coronavirus esta es la información registró este miércoles fíjense un récord de 1169 muertos en 24 horas por el nuevo coronavirus de acuerdo con el balance de la universidad John Hopkins la mayor cifra diaria hasta ahora en el mundo con esos más de 1100 fallecidos entre miércoles y jueves a las 20 30 horas asciende a 5926 el número de muertos desde el inicio de la pandemia en los Estados Unidos el récord diario anterior lo ostentaba Italia con 969 muertos el 27 de marzo este país europeo ostenta más de 13 mil 900 muertos en tanto España supera los 10 mil asimismo el número de contagios superó los 243 mil de acuerdo con la universidad John Hopkins por eso es muy importante que aquí en la ciudad de Chetumal usted se quede en casa para que no lleguemos a tener este nivel de contagio por favor repito cuida a los niños cuida a los abuelitos los filtros son muy importantes cuando usted llegue a su casa recuerde si no tiene dinero es un litro de agua una tapita de cloro para que sanitice los zapatos para que los objetos que usted lleva inmediatamente los desinfecte deje los zapatos afuera los útiles y las cosas que lleve alguna mochila desinfecte las deja se quita los zapatos y entra a su casa y va directo a bañarse y esa ropa pues hay que lavarla sobre todo de preferencia con agua a temperatura entre 26 y 27 grados centígrados porque es donde se degrada de alguna manera el virus de acuerdo a lo que nos han informado los médicos especialistas otro de los temas que está ahorita pasando en boga el mito de los cubrebocas hay que usar los cubrebocas en lugares cerrados donde no hay ventilación ya que cuando alguien estornuda las micropartículas de saliva se quedan entre 25 y 30 minutos esto es un estudio que los especialistas de China de Wuhan acaban de subir y nos han por diferentes medios de comunicación enviado los videos por eso ahorita están dando un protocolo de que usted abra las ventanas de su casa prenda los ventiladores cuando menos cada dos horas y que su casa tenga constante ventilación hacia el exterior para que cualquier síntoma pues del virus pues se retire inmediatamente esa es una de las recomendaciones que nos están dando vamos con la estadística nacional y la estadística al corte en este momento en el tema nacional tenemos 7 mil 822 negativos sospechosos 4 mil 653 casos confirmados mil 510 y tenemos 50 defunciones aquí en el estado de Quintana Roo tenemos negativos 185 sospechosos 72 confirmados 68 una defunción y 3 personas recuperadas como mencionó el día de hoy la secretaria de salud con esto termina el reporte Quintana Roo hoy por favor les deseamos que pase un buen fin de semana siga las recomendaciones siga los protocolos vamos a ganarle a este enemigo que no lo vemos que nos confiamos y que nos puede afectar nos despedimos con el consejo hasta luego soy Ramón Aguilar Fernández para Pulso Sur el canal de la capital y esto fue reporte Quintana Roo caso coronavirus ¡Suscríbete! Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!